Buenas tardes, soy Traxium y estamos de vuelta en la serie de la Primera Guerra Mundial con Serpare Hola Que en el capítulo anterior conquistó parte de la península arábica Y con Arce, que bueno, está contando un poco cosillas del nuevo DLC Que esperamos tener pronto en la serie, por cierto Sí, bueno, habrá que esperar a que actualicen el mod que estamos usando Supongo que dentro de 3-4 capítulos, cuando ya estemos en otra sesión Estaremos ya con otra versión del mod y con la nueva expansión del juego de 4 Sí, al fin y al cabo, lo único que puede modificar es el tema de la punta de lanza Ya que los cambios que han metido en los enfoques nacionales no afectan a este mod No, totalmente, no sé, y no mete ninguna posibilidad mecánica o algo así, creo, no mete nada Sí, no creo que sea muy bien O sea, yo lo que pensaba, quizá con el tema de los dominios y tal, sí que habría ciertas novedades Pero, bueno, tampoco me han parecido la gran cosa Quizá el tema de los estados vasallos, con lo de la autonomía esta que le han puesto, pero... Efectivamente Oye, Serbia tiene provincias en el norte de Grecia, tío Es como muy absurdo Le habrá cedido el... Aprovecha, corre La zona Bueno, perdonadme que voy a estar un poco con la voz más cascada en este capítulo Porque llevo varios días enfermo de la zartanta Y nada Droguitas, droguitas Sí, efectivamente, drogas A full A full en los altos, tío Y estamos yendo a velocidad 1 porque serpar están ya en la primera guerra de los Balcanes Eh, suba a 2, si quieres Si subes a 2, sí, mejor, porque no va a haceros lo tan pesado que además puedo permitirme Tú, qué decir, suba a 2 y si quieres incluso a 3, tú avisa Vale Bueno, de hecho de momento puedo subirlo a 3 Cuando te diga... Cuando te hago bien, tú avisa y bajas Vale, gracias ¿Y qué estrategia vas a seguir en los Balcanes? Supongo que primero acabarás con los Balcanes Yo, defender bien Grecia porque ahora mismo me ha pillado totalmente a desmano Y voy a mantener estrategia defensiva en Grecia Y luego ya, una vez lo tenga estable, pues dedicarme a atacar más hacia el norte Y dividir Serbia y Bulgaria por el centro Y cargarme bien a Bulgaria y luego ir a por Serbia Pues bastante buen plan Lo que pasa que creo que tienen muchas tropas en proporción Pero bueno, yo creo que les vas a poder plantar cara Sin duda Lo que pasa que yo flipé un poco con la cantidad de tropas que tenía Bulgaria Al menos en el mismo mod para el Hoy 3 Sí, bueno, cada uno de esos países fácilmente Durante la primera guerra mundial movilizó un millón de personas Sí, sí, la participación fue bastante bestia Claro, ellos están muy en medio, ¿no? Sí A ver... Es que tío, hay vehículos tirados por caballos Esa es la potencia Ahí está, efectivamente Estamos en el 12, Joling Es que no se puede investigar mucho todavía Bueno Vale, me acuerdo que quería investigar algo Pero no me acuerdo el qué Tenía algo en mente, pero no recuerdo Sí, es que dije... Estoy mezciteando sin materias para investigar, eh De verdad En la siguiente sesión investigo esto Pero el qué era, el este Quiero decir, qué era esto Estoy metiendo en temas de submarinos y tal Porque es que no tengo otra cosa mejor que hacer, macho Yo voy a intentar, eso sí, acabar de investigar la artillería Mucho antes de que empiece la guerra Para ponerla a producir La de 1914 Pues buena idea Porque una vez que la tienes investigada Ya te sirve para toda la guerra mundial Es que nada, no me acuerdo qué iba a investigar Quizá fuese algo de doctrinas aéreas, ¿no? Como estuviste hablando el tema aviones y tal Sí Sí, no, no Pero eso lo tengo ahí investigando Así que eso no era Es otra idea, vale Y por cierto Que no he terminado de decirlo antes Porque se me había pasado y no me acordaba de qué quería decir Que como no he podido yo subir nada hablando de la nueva expansión De... Del Joy 4 Os recomiendo pasaros por el canal de Arce Que hizo un vídeo al respecto Y por lo que me estuvo contando su opinión Coincía bastante con la mía Así que os recomiendo pasaros por ahí echarle un vistazo Vale, vamos a asegurar nuestras posiciones Y tráfico de influencias Tráfico de influencias Oye, veo un montón de batallas ¿Nos puedes contar cuáles están yendo bien y cuáles están yendo mal? Pues de momento todas bien Sí, es que alguna está yendo bien Sorprendentemente para el Imperio Tomano Todas están yendo bien Ya, claro Bueno, de momento se nos están resistiendo en... En Montenegro Eh, Arce, ¿tú estás haciendo carros de combate? Yo no, no Para nada Para nada De hecho, voy a ir a full de artillería Ya, yo estoy gastando un montón de artillería A cada división le voy a intentar poner por lo menos dos de artillería Una de pesada y otra de ligera A qué rabia me da no poder intervenir en la guerra Tú podías crear casus belli a los 40% de... Sí, a los 40% de mundial, ¿no? Vale Sí Vale, vale Queda bastante Bueno, no te queda tanto ¿Qué puede ser? ¿Cuál es el siguiente evento? Ah, no ¿Qué cojones? Estamos en la primera guerra mundial Estaba pensando ahí La guerra civil china, tal No, no Estamos en otra época No, de hecho Creo que ahora ya no salen más eventos Pues probablemente Si se pare firmar la paz Y se anexiona a Bulgaria, etc Que es lo que sería interesante Entonces Aumentaría la tensión mundial Así que Yo creo que por ahí es La única manera en la que Podemos llegar a 40% Antes del estadio de la guerra Pero vamos Por ahí van los tiros Que eso sería interesante Es que entonces Si se parea y consigue ganar esto Que confiamos en que lo va a hacer Yo tengo como 80 brigadas Que estoy destinando a ningún sitio Así que supongo que las moveré a Italia O a... Yo lo que sí Pronto empezaré a planear un poco Los primeros movimientos de la guerra Yo creo que le podemos dar mucha caña A Rusia Tú y yo Sí Rápidamente El saliente de Polonia Yo Le haría un ataque por detrás de Varsovia Entre Varsovia y Berstelitov Yo creo que intentaríamos hacer un rodeo Y juntar Tu zona con la mía ¿Y vamos a hacer lo de reconocer la independencia de Polonia O prefieres tenerla bajo dominio? Ah, pues... Pues no lo tengo pensado Quizás sería interesante por el rodeo y tal Pero como veas Sí Sí, la verdad que sí Pues sí, yo creo que sería lo suyo Total, ser un estado títer y tal Tampoco pasaría Y quiero decir En esta época potente Aparte de nosotros ¿Quién es? Francia y Estados Unidos Eh... Gran Bretaña, por supuesto Gran Bretaña es muy fuerte, ¿o qué? Hombre, sí, sí Como será la primera potencia, ¿no? Sí No sé que estemos en la época victoriana Pero vamos que No ha perdido Porque ahora mismo La primera potencia mundial es Reino Unido Ay, como te han parado el avance sobre Montenegro, tío Pues en Montenegro yo creo que si le tomas la capital Sí, estaría ya juega, ¿no? La verdad es que el problema es que está en montañas Y es bastante complicado Claro A ver Así que de momento lo que voy a hacer ahí va a ser simplemente Tú tranquilo Piensa que dentro de dos años podemos entrar nosotros Solo tienes que aguantar dos años Vale que no sea muy alentador en el mensaje Pero va, que sí Yo estoy pensando Que aunque inicialmente tenía planeado Al inicio de la guerra no avanzar demasiado por Francia Creo que lo suyo sería Penetrar en Francia Intentar hacer un ataque tanto en Rusia como en Francia Pero por la línea Maginot Bueno, la línea Maginot en esta época no existe Pero... Ya, bueno, pero para que me entendáis No, yo creo que lo suyo sería invadir Luxemburgo Y intentar avanzar por Bélgica Luxemburgo que es Bosque y solo tiene un abril O sea, solo tiene un abril Sí, quiero decir Por Bélgica y Luxemburgo por esa zona Y más o menos llegar hasta Reims Por lo menos Yo creo que antes de que empiece la guerra de trincheras Tendríamos que llegar hasta Reims Para acelerar el frente más amplio Y así pues tener más provincias Por lo que poder maniobrar Porque te gustaría que hubiera un frente Como fue en la preguerra mundial Es decir Básicamente desde Calais hasta Suiza Sí, yo creo que sería lo suyo Es decir, yo creo que Cuanto más pequeño sea el frente Más cullos de botella vamos a hacer Y más fácil se podrán defender ellos Así que... Claro, tiene sentido De hecho es el problema que puedo tener yo en Italia Es que el frente es enero Sí, también Como veis El Imperio Tomano no participa En las conversaciones del Estado Mayor De las potencias centrales Pero al menos veo que el Imperio Tomano Está aguantando No sé si con éxito Pero... ¿Cuál es el rival que ves más Pausible de conquistar? Yo creo que en Bulgaria ¿Bulgaria? Porque... Rumanía no está en el Ajo, ¿verdad? ¿O sí? Es que bueno, está en la Ajo Sí, sí, que está en la guerra Rumanía sí que está en la guerra Es que tiene tropas en el frontera Ah, Rumanía, muchas gracias, Bulgaria Ah, vale No, Rumanía, no No, no, no De hecho, Rumanía En la segunda guerra de Balcánica Sí que... Sí que entra Y... Serpare, una pregunta ¿Has visto si llevan bien Tus suministros a la zona? Sí, sí, sí La verdad es que sí No tenemos problemas Vale, perfecto Pero pues... Pues parece que va a hacer... Dios, que está sonando, tío Esto es muy épico ¿Vas a hacer una entrada Altura Belgrado, más o menos? Hmm, a ver si... Bueno, a ver si puedo Pero me parece... Sí, sí, sí Estás tomando posiciones en Serbia Es que es difícil Porque hay zonas de colinas En la entrada hacia Serbia ¿Y el ciudadano con Grecia ¿Qué ha pasado? Porque era lo que te había pillado Un poquito desprevenido, ¿no? Pues Grecia de momento La estoy aguantando Y ahora mismo acabo de recuperar Una provincia Así que... Ah, pues perfecto, tío Vale, pues... Yo creo que pintamos Muy bien, ¿no? Estadar a los Balcanes Sí, desde lo interesante Está Para nosotros Al principio me pilló Un poco desprevenido Sobre todo, pues como ya digo En Grecia Pero... Pero ahora ya que lo tengo Todo organizado Pues ya... Parece que hay su teoría Por parte del Imperio Tomano Me estoy fijando Que uno de los materiales Es madera Hmm, sí Y carbón ¿Carbón no está en el... En el 4? En el Vanina, entonces Vale, vale No, no No está en el Vanina, no Aquí la madera y el carbón Son los dos... Eh... Añadidos Eh... Que sustituyen al petróleo Quizá No lo sé No, no, no Es... No, no Se añade Sí, es decir En el 4 hay 6 Aquí hay un puesto 8 Vale, vale Han aumentado Vale Sí Y de hecho han cambiado En muchas provincias Han cambiado la cantidad De producción De otros materiales Por ejemplo Antes se producía mucho más Petróleo en Texas Lo mismo en Venezuela Ahora no se produce nada De petróleo en Venezuela Y eso me parece Porque se descubrieron En años posteriores No sé si más adelante De la partida Habrá algún evento O algo Que diga Descubrimiento en Venezuela De campos petrolíferos Y aparezcan esos recursos Por ahí Podría ser Pues podría ser Igual O igual simplemente No han pensado mucho Todavía en esa zona Y con el tiempo Sí, también Lo van mejorando todo La verdad que tiene Pinta de ser un mod Al que le están dedicando Un desarrollo Bastante grande, ¿no? Porque Sí, sí, sí Porque he visto, ¿no? Los que son los desarrolladores Tienen como un logo Y como si fuese una empresa Dedicada A todo esto Sí, sí, sí No, si Se nota que Que se lo curran Por cierto Una cosa muy curiosa Y no sé si os habéis fijado Que hay muchísimos barcos Que funcionan con carbón Quiero decir Que en el Vanilla En el Vanilla Funcionan absolutamente Todos con petróleo Pero aquí Aún hay unos cuantos Que funcionan con carbón Pues eso Está muy bien, ¿no? O sea, es interesante Sí, es un detalle Sí Vamos a poner Defensa No Más velocidad De atrincheramiento Eso puede estar bien Me dice que tengo El Manpower bajo No, Arce Estoy empezando a subir Sí, yo lo tengo a cero Así que ¿Ya lo tienes a cero, tío? Sí, sí Bueno, hace ya tiempo ¿Cuántas divisiones en total? Pues... 165 de infantería 24 de caballería 4 de montañeros Y 2 de carros Pero en total En el teatro ¿Cuánto te sale? Ah, eh... 193 Joder No, pero nada más Empezar la guerra Podré subir el Manpower Y lo que estoy haciendo Es acumular un montón De armas Entonces En cuanto suba el Manpower Me pondré a resultar 100 divisiones Al mismo tiempo Vale, es verdad Sí, sí Al mes de haber salido la guerra Pues ya tendré un montón De divisiones más ¿En serio se puede hacer eso? Sí Si acumulas el... El equipamiento Claro Claro Con el equipamiento Solo se acumula el equipamiento, ¿no? Bueno, no A no ser que lo renueves, claro Eh... No, y aunque no lo renueves Puedes poner... Eh... Equipamiento que tengas en reserva Quiero decir Claro El equipamiento de apoyo sí Pero el de infantería Por ejemplo, imagínate Que empieza la guerra Y has puesto que los soldados Vayan con el de... Con el de los... Ah, bueno, claro Pero ya no tendrías en reserva Tú estás diciendo Sí, entonces lo que pasaría Es que primero Se gastarían los fusiles Más modernos Y una vez que se hubieran gastado Empezaría a tirar De los fusiles viejos Hasta que se agotasen Ah... Y una vez que se acabaran los dos Pues entonces ya sí Que no podría resultar más Vale, y luego los van modernizando En función de... Vale, vale Joder, pues no sabía Que funcionaba así Sí, sí, sí Por eso es muy interesante En épocas de paz Por ejemplo, si juegas con Estados Unidos No tiene sentido Que te pongas a producir tanques En el 36 Porque para cuando empiece la guerra Esos tanques van a estar anticuados Pero también sí que tiene sentido Que te pongas a producir Pues aviones de transporte Porque los aviones de transporte Solo hay un modelo Y nunca se va a anticuar Y lo mismo con el equipo de apoyo Anda... Mira cómo nos está enseñando A Arce aquí a jugar No, pues sí No tiene nivel, ¿eh? Vale, pues... Interesante tenerlo en cuenta Arce divierte y enseña Ese tendría que ser el lema de tu canal, tío Divierte y enseña Oye, ¿qué os parecería un imperio tomano panislámico? Panislámico, oye, pues... Oye, interesante, desde luego Es un poco lo que... Es que es una de las ramas que tengo Si apoyar o rechazar a los jóvenes turcos Los jóvenes turcos no son los que hicieron la revolución aquella de Marras Pues... Entonces, si los... Sí, sí, rechazo su constitución y todo eso Pues lo haría super militar El imperio tomano Y ganaría una barbaridad de manpower Que viene de maravilla Y no es eso lo interesante Lo es Hola, ¿os habéis fijado? ¿Os habéis fijado en el nombre de mi partido dominante? Sí, eh... Coup, ¿verdad? ¿En serio? Ah, la Coup, en serio, joder Ya me fijé el otro día Ah, qué bueno Que estoy viendo que tienes un objetivo, ¿no? Que es unirte a los poderes centrales Quizás es eso lo que debes hacer, ¿no? ¿No ser pare? Eh, sí Sí, sí No, pero mola, tío Bombardar los puertos bolsos Eso fue el eventazo Claro que con el nuevo DLC Se puede compartir la tecnología, ¿no? Eh, sí Pero vamos Era algo que en el Gearshofer 2 y en el 3 se podía Así que tampoco Ya Y cómo funciona exactamente Es que no lo he podido probar todavía Eh, va como lo Bueno, al menos en el 3 Que es donde yo lo jugué Eh, va como los tratados comerciales Quiero decir Tú puedes dar recursos a cambio de De tecnologías Y aquí supongo que podrás cambiar tecnología por tecnología Ya que el tema de los recursos El comercio de recursos es un poco curioso Supongo que irá algo así Uy, Serpa Te han hecho una bolsa, ¿verdad? No ¿No? ¿En Montenegro? No Vale, vale Si, en una provincia del medio Sí, pero Bueno, vale, vale Y lo que sí que veo más avances por Grecia Que por el resto Sí, por Grecia de momento estamos teniendo superioridad Así que no me quejo Qué bien Temas que ahora nos van a Y estoy viendo No están enviando nadie Eh, ¿cómo se llama esto? Los voluntarios Parece que no Yo estoy dudando si producir algún avión O pasar de ello olímpicamente Es que igual es para más adelante, ¿no? Durante la guerra quizás Sí, pero El problema es que El tener la superioridad aérea Ya te da unos bonificadores en batalla Entonces con que los franceses tengan 10 aviones Ya van a conseguir esos bonificadores, ¿no? Entonces Aunque sea tener un pequeño cuerpo Quizás estaría interesante Pero Es que para ello hay que tener fábricas produciéndolo y tal Y ya es un esfuerzo Entonces no, no sé Tengo que pensar Aún queda tiempo Vale Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Un año y medio estamos Ya Si es que es eso Tampoco queda tanto Yo quizá estoy pensando que tendría que haber tirado por focos más políticos En plan Acabas con la Monarquía dual Y eliminas las minorías Es una locura O sea, como que Estableces un Estado súper autoritario, tío Que me gusta mucho Pero bueno Pero mira, yo por ejemplo aquí Tengo una decisión de Construir aeropuertos cerca de las fronteras rusas Entonces, claro Igual ellos sí que cuentan Que vamos a utilizar aviones Pero yo no Tenía pensado hacerlo, vamos Pues No sé Es algo que hay que Hay que pensar Pero desde luego Si te vas a poner a venir a producir aviones Quizá Este empezando a llegar la hora Sí, claro Porque es que si no No vamos a estar a tiempo No queda tanto Así que Vamos a ver Vamos a ver que tengo de aviación A ver Aquí Buah Pero es que Claro, si es que no puedes sacar Aviones Entre comillas Decentes Hasta el año 15 Nada, yo estoy seguro De que es para más tarde Sí, quizá la cosa sea Esperarse al 15 Y para el 16 Ya tener las primeras escuadras Un poco decentes Ojo Que nos podemos pegar Hasta el año 50 Tío Qué locura Ah, pero hay muchos Que no tienen modelo todavía Supongo que se lo meterán Con el tiempo Sí, pinta Y creo que de hecho Ha recibido un parche El mod Mientras Mientras No jugábamos O sea Esta semana que hemos tenido Así de pausa Creo que ha recibido Un nuevo parche Que no he podido mirar Los cambios exactamente Pero El cambio más notable Que he visto Es que ahora Mientras vas a iniciar partida Te sale una opción Que es para votar El mod Ah, sí Ya me he fijado Que ha salido algo de votar Pero no Sí No he votado Pero bueno Es que Tampoco me parece que sea Está muy bien el mod Pero quiero decir Siendo que está en alfa O en beta No me parece que sea El momento de votarlo ¿No? Sí Y la verdad es que Para estar en alfa Como dices Está muy muy Desarrollado ya Sí, o sea Se han corrido un montón Sobre todo con los países principales Pero claro Es que si no ¿Con quién vas a jugar? Lo que estoy notando En este mod Es que las batallas Duran una eternidad O sea Simula muy bien Aquello de la primera Guerra Mundia Para bien y para mal Sí Oye, pero hostia Ya estás entrando En Grecia Azul, eh Sí Sí, en Grecia Lo estoy petando Si es que lo que quiero Es quitármelo de encima Para poder enviar refuerzos Hacia el norte Además Has hecho ahí un rodeo Bueno, dos rodeos Que vas a aniquilarme Supongo Unas cuantas divisiones El problema es el ismo ese Hasta Atenas Que te va a ser difícil avanzar Supongo por ahí Sí Voy a intentar avanzar Lo más rápido que pueda Por lo menos hasta La provincia que se para Un poco Esto, el peloponeso De la tira Ah, sí Eh, pues estás a las puertas Joder, pues más Dios, que entras en Atenas, tío Qué lucro Sí, hombre Ojalá, pero no Nah, eh Lo tendrán petado, eso, ¿no? Bueno, está probando A ver cuánto dura Dios, algo que me da mucha rabia A invadir Grecia Es que luego tienen Creta Y ahí suele ser imposible entrar, tío Tienen lleno de historias Sí Es horrible Es lo peor del mundo Pero en general Me da mucha rabia Esto en el joy Es como Conquistas el Reino Unido Pero luego tienen Malta Tienen Yo qué sé Las Malvinas Sí, y de hecho El país ha capitulado Pero sigue teniendo esas cosas Incluso las divisiones Que tienen esas provincias Siguen luchando Sí, tío Y como que encima Luego le recuperan el territorio Para Sí Me da mucha rabia Es un poco como La Francia, ¿no? Que Lo que pasó Que en Gabón y tal Pues Se organizó Es decir Que no se rindieron Pero vamos No sé hasta qué punto Está eso Tan bien hecho Que en todos los países Ocurra eso Ya A ver, tengo La posibilidad de meterle Embargos a Rusia Estilo Unión Europea Pero No veo muy bien De qué sirve Es la Unión Europea Es una buena Como la Unión Europea Tampoco me Tampoco sirve Mucho Es eso De hecho salían un montón De Me acuerdo cuando los anunciaron Que creo que fue como en verano Salían un montón de agricultores Diciendo Es que esto nos Pastidía más a nosotros Que a los rusos Tal Pero Pero oye Es lo que hay Cosas de política Y es que no tengo nada Que investigar Me estoy Cabreando ¿Qué es esto? Pues a las puertas de Atenas A las puertas de Sofía Así Muy bien Y está a punto de tomar Centinge ¿No? Porque veo a Montenegrinos Moviéndose por ahí Así que Oye Es muy bien Este capítulo Se va a llamar Un aplauso para ser pared Que se lo está marcando Vamos Dios Batalla de Atenas Dios Que rabia me da No poder verlo No puedo construir radios Ni nada Para poder ver ¿Cuándo se inventa La maldita radio? Claro que no hay forma De la inteligencia ¿No? No La inteligencia A ver Si Tienes algo de inteligencia Pero no No en ese sentido Que si no De la hospitalista Pero Medicina Tío Esfuerzo de esterilización ¿Qué me estás contando? Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué cojones? Es que No solo es eso Sino que no estoy viendo Dónde está la Radio Radio mejorada Radio de refuerzo ¿Qué me estás comentando? Yo no quiero esto Nada, nada Es que no Es lo que hice Arce No es igual Dos semanas Atenas Está a cabo Está a cabo Ole En cualquier modo Estás a punto de aniquilar Por ahí En Epiro Una bolsa Así que es como Podrás reforzar El Skoda Es austriaco La marca Skoda Skoda No, era sueca Ahí ya me pillas Skoda Es que Los antitanques Es que va a sonar muy raro Pero es que se llaman Skoda Skoda Es checa Es checa Sí O sea, ¿qué ha pasado? Sí, sí, es una Creada en 1895 Toma Anda Dale a play Perdona que es que al tabular me estaba Me estaba haciendo el retard La conexión Pero bueno Entonces La sueca, ¿cuál es? No sé No sé, no sé Pero qué curioso, tío Ah, el Volvo Volvo Pues está confundido con Volvo Sí Volkswagen No Volkswagen Es alemán Y creo que es de la época también O un poco más moderno Sí, bueno Volkswagen es La gil de la Volkswagen Si me equivoco La gil de la Volkswagen, ¿verdad? Volkswagen es de los años 30, me parece Sí Quiere más sentido Sí La promulgó un poco Hitler Un poquillo Sí, Volkswagen me parece O era Pol No sé Volkswagen me acuerdo que significaba Coche del pueblo No sé si Sí, coche del pueblo Pols no sé si era pueblo O Vagen era pueblo Uno de los dos No, Vagen es En plan Vagen es el coche Sí, coche El coche del pueblo Qué grande el Hitler, tío No voy a decir eso nunca más Porque Sí, eso te voy a decir Bueno, vale Apología Apología del fascismo Dios, es que hoy en día, tío Yo me doy cuenta Que es que no se puede decir nada, tío Pero nada O sea, no sé qué dijo No, no, obviamente no Pero No sé qué dijo Creo que fue Pablo Iglesias Oh, Grecia capitula, tío Al teliperio Tobaro Increíble Oh, yes ¿Ves? Pero queda creta, tío Qué rabia me da esto Creta para los gregos, yo Y me pone que sigue en guerra con el Imperio Otomano Cuando ha capitulado ¿Me explico? Esto es lo que me da rabia Rabia que no sé hablar Es como... Es que esto es hacer de Taiwán, tío Es en plan No, mira Me han echado de la China continental Pero China sigue existiendo en una isla de mierda Y eso sigue siendo China Y es como... Ah, no me jodas, tío Asúme la derrota Asúme la derrota Entrega China A la República Popular China, tío En fin Perdón por el cabreo Pero es que me saca de kit Traxe indigna en directo Traxe indignado con la historia Ahora que ha puesto Trump De moda a Taiwán Sí, la verdad que Ojito, con el tema Oye, Serpare, cuéntanos Serpare, cuéntanos ¿Cuántas industrias tenía la Grecia? ¿Qué, qué? ¿Cuántas industrias tenía? Grecia, sí Bastante de estiril, supongo, ¿no? Ahora te lo digo Hombre, pues no está nada mal, ¿eh? Tiene por lo menos Una... Cinco... Siete... Siete civiles Y dos militares Bueno, no está mal Y de población bien Tiene astilleros Lo que pasa es que igual tienes que reparar Algunas infraestructuras, ¿no? No, la verdad No, no tengo ninguno ¿No? Se han portado bien los otomanos No han destruido Ah, eh... Tiene gracia Arceo porque eso se va a ver Ah, vale Eh, sí, vale Eh, menos mal que lo ha dicho Pues vamos a ir dejándolo por aquí El desenlace épico de esta guerra Que está ya no acabo de ser Vale, lo vais a ver en su canal En el siguiente capítulo Que si esto lo estáis viendo en... En... ¿Sábado? ¿Sábado? Pues lo veréis el miércoles que viene Si no me equivoco ¿No? Sí Vale, perfecto Pues va, chicos Sí, sí Eh, muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao 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 Vale